Estamos en nuestra mesa de todos los lunes, de mesa en mesa, en nuestra mesa de seguridad. Hoy nos trasladamos todo el equipo de Cancún Channel hasta las instalaciones del Centro de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, aquí en la región 101, y estamos precisamente con el director de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Policía Municipal. ¿Qué tal? Hola Tony, muy buenos días, gracias. Sergio, bienvenidos a esta su casa. Y también se encuentra con nosotros Beatriz Delgado, jefa del área de Prevención del Delito. ¿Y de este lado? Michelle Bustos, coordinadora general de la Dirección de Prevención del Delito, servidora. Y por supuesto Sergio Masté y su servidora Tony Salmerón, que como todos los lunes tenemos este programa de la Mesa de Seguridad. Y dándole continuidad a todos esos programas de prevención que ya hemos tocado en esta mesa con el director Julio Góngora, que estuvo con nosotros hace unos cuantos lunes, que hablamos precisamente cuál es la prevención, y hoy que nos platique cuál es el funcionamiento de este centro. Claro que sí Tony, y muchas gracias de antemano por esta muy valiosa oportunidad. Que te agradecemos a ti, a Cancún Channel, a todo tu equipo, porque nos permite llegar a la ciudadanía, a tu vasta auditorio. Decirte que los centros comunitarios que pertenecen a esta Dirección de Prevención del Delito, pues es una parte, sí muy importante, pero es solo una parte de todos los programas y coordinaciones que tenemos dentro de esta dirección. Este centro, CEPREVIN, Centro de Prevención de la Violencia contra la Mujer, recientemente, como tú lo comentaste, fueron inaugurados específicamente dos áreas en este centro. Uno que es la psicología, el área de psicología, y el otro que es el jurídico. Para dar atención de forma integral a todas esas familias que estamos interviniendo, como nos lo marca uno de los programas de Fortasec en este 2019, y que, bueno, este es el lugar en donde la ciudadanía tiene ya identificado a partir de ese momento en que se inauguró. No son las únicas actividades, no son las únicas áreas de psicología y de jurídico, sino tenemos muchas otras áreas, como es la atención de médico general, medicina general, que son para todo público, no solamente para las familias que damos atención, sino es para todo persona que lo solicite, y es totalmente gratuito estos servicios. ¿Es abierto a todo el público, Julio? Sí, así es, es correcto, es para todo público. Aquí damos muchas otras más actividades. Ahora, Michelle, le voy a pedir que haga amplitud de esta información. Gracias, gracias, pues, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí en el Centro de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, tenemos ya un buen tiempo avanzado, ya hemos trabajado desde 2014, está este centro abierto, ha estado trabajando el grupo GEAVI con nosotros, que es el grupo que se especializa en atención a la violencia familiar y de género. Ellos tenían originalmente sus oficinas en este lugar, hoy tenemos una de las compañeras que atiende también y da asesoría por parte del grupo, y además de las actividades de empoderamiento que tenemos en el centro comunitario, tenemos atenciones psicológicas y acompañamiento terapéutico gratuito. Estuvo trabajando con nosotros gente del Instituto La Salle, egresados del Instituto La Salle, quienes han estado apoyando también en esta labor, además del psicólogo que tenemos especialista en estos temas, el licenciado Saldívar. Y al final lo que nosotros buscamos es que esta atención que están recibiendo les permita, a través de la integralidad, lograr la recuperación completa. Hemos trabajado algunos años con el grupo GEAVI atendiendo reportes de 911, por ejemplo, y ellos acuden y canalizan a las víctimas, hacen los acompañamientos a los ministerios públicos para que pongan las denuncias, etc. Pero realmente no hay una continuidad de todo esto. Las víctimas muchas veces se arrepienten, regresan incluso con los agresores, o buscan nuevos agresores que las violenten. Oye, Michelle, pero vemos que cada vez es más frecuente o va en aumento la violencia en el seno familiar, en el noviazgo, en las zonas como que más alejadas y apartadas de Cancún. Sí, de hecho yo creo que ese fenómeno tiene mucho que ver, primero con el hecho de que ahora se está visualizando más. Vamos a recordar que las redes sociales, este alcance que tienen todos estos medios, permiten que se sepa con mucha más rapidez lo que está ocurriendo en zonas que a lo mejor antes no había ni cómo acceder. Pero además nosotros estamos haciendo ese trabajo muy fuerte de todos los días de pedirles que denuncien, de pedirles que hagan a un lado ese temor de que hay un acompañamiento real. Entonces eso está provocando también que la gente se motive y se anime a denunciar. Hay más de 75 regiones que no están regularizadas. ¿Cómo llegan allá? ¿Cómo le informan a la gente? Aquí hay un espacio para ustedes y pueden ser atendidos. ¿Cómo llegan a esas colonias irregulares en Cancún? Claro, mira, en todas las oportunidades que nosotros tenemos de dialogar a través de los comités que se han ido conformando a través de estos últimos años, comités de prevención del delito, pues hacemos esa difusión. También lo hacemos a través de las camionetas que tienen. Cuando hacemos eventos, es pretexto para convocar a toda la familia en general, porque si hacemos eventos en donde llevamos diferentes servicios, estamos promoviendo permanentemente con medios como ustedes, nuestras redes sociales, del Facebook, del Twitter. Sí, tenemos muy activos ahí. Sí, muy importante. Es la única manera en que nos ayuden a acercarle la información a la ciudadanía. Entonces, buscamos todos los vehículos posibles para que a la ciudadanía le llegue esta información. Tantito basta que le comenten a alguien, oye, fíjate que mi vecina de tal lugar, pues nosotros nos acercamos a las escuelas a ofrecerle los servicios. Y es a través de las escuelas, de las instituciones educativas, que aprovechamos ese foro de padres de familia para que también inviten. Siempre buscamos la cadena, la forma, al director, al personal docente, al padre de familia, al hijo del hijo, a la inversa, al padre de familia. Betty, ¿cómo hacen? ¿Cómo llegan a las escuelas para dar la información? Y que sepan también los jóvenes que tienen este centro, si son víctimas o si son victimarios. Gracias, Toni. Mira, nos acercamos a todas las escuelas, vamos, platicamos con ellos, de qué es la problemática que tienen en ese momento. Entonces, muchas veces tienen acoso escolar, o violencia en el noviazgo, y les llevamos pláticas, trabajamos con el personal docente también, con los padres de familia, y regresamos en varias ocasiones para ver, llevándoles diferentes pláticas, y le dando seguimiento, y ir viendo cómo va bajando, ya sea el nivel de acoso escolar, o si los padres requieren de medidas de seguridad. Y así vamos trabajando desde el nivel preescolar hasta el nivel universidad. Es importante llegar desde la pequeña edad, Sergio, porque es donde se van formando. Tienen que llegar ahí, porque si lo hacen más tarde, a lo mejor digo, a una edad más avanzada, puede ser que sí, pero mientras ya pasaron una larga cadena de conductas ilícitas. De hecho, Tony, la idea de la dirección es precisamente poder atender población a través de sectores. Nosotros tenemos personal especializado que acude a las escuelas, hacemos toda una labor con toda la comunidad educativa, damos capacitación a docentes, a personal administrativo, trabajamos incluso con la Secretaría de Educación, trabajamos con la directora de Educación Básica, la licenciada Sonia Burgos, con el profesor Carlos Gorosica, el subsecretario en la zona norte, porque la intención es que podamos abarcar cada vez más temas, primero, porque trabajamos muy de la mano con socializar esta información. Realmente lo que decías hace rato es muy importante. Muchas veces desconocen todos los programas, desconocen que tenemos herramientas para apoyarles. Estuvimos hace muy poquitito con un taller de escuela para padres, estuvimos con supervisores del área preescolar, porque es importante que el padre de familia sepa que hay herramientas de las que pueda hacer uso para la crianza de sus hijos. A veces desconocemos incluso como docentes que existen estilos de crianza que podemos mejorar a través de herramientas que nos permite la psicología, por ejemplo. Y este taller de escuela para padres nos permitió alcanzar a muchos directores, a muchos supervisores que en sus zonas van a socializar toda esta información para que vayamos bajando a las escuelas. Las campañas que tenemos, además, hace un rato Sergio preguntaba cómo accedemos. Tenemos campañas en las que hacemos volanteo, en la que hacemos pegado incluso en coches, en los cristales, en los autobuses. Tenemos muy próxima una campaña con medios de transporte en temas de violencia. Realmente el trabajo que se realiza de difusión es parte neurálgica de la dirección para poder ir atendiendo los temas que la misma ciudadanía nos va requiriendo, porque a través de ir llegando a ellos es que ellos se animan a decir, bueno, y es que aquí tenemos un tema de ciertas necesidades. Hace un rato recuerdo que le hablaron a mi jefe para darle seguimiento a una petición que le hicieron de un paso peatonal. Realmente la ciudadanía se va acercando con las necesidades y es el vínculo. Las necesidades también, para que se acerque y pueda decir, bueno, voy a hacer esta petición, voy a llevar a esta familia. Sin embargo, a lo mejor sí son muchos esfuerzos, pero vemos como que se diluyen porque hay más noticia roja que sale en los medios y dicen, no se está haciendo nada. Como recientemente cuando los padres abandonan a los niños en sus hogares, los encierran bajo llave y con cadena. ¿Cómo llegar a esa gente? Bueno, siempre hay formas. Ir que vaya bajando ese tipo de situaciones. Bueno, es trabajar de manera integral, que todas las instituciones hagan la parte que les corresponde. Te comentaba, Michel, que en el caso del Grupo Javi, que quien es quien pertenece a esta Dirección de Prevención del Delito, es el eslabón que une esa gran cadena de instituciones de atención y de servicio a la ciudadanía. Solamente la ciudadanía tiene que saber que existimos. Entonces, para que puedan perder ese miedo, tener la facilidad de un número de teléfono y platicarlo y pedir ayuda. Muchas veces las cosas que pasan, pues el padre o madre de familia no se dan cuenta porque están fuera. Y sobre todo cuando son cosas malas, pues los padres somos los últimos en enterarnos que nuestros hijos andan en malos pasos, o están haciendo algo indebido. Y de lo que comentabas, pues generalmente las llamadas que se reciben no son de los padres, por supuesto, porque ellos son los que de manera, pretendiendo dar una protección a sus hijos o sobre protección, o evitar que ellos salgan mientras ellos no se encuentran en su hogar, están en sus centros de trabajo, pues se ven forzados a encerrarlos bajo llave o a encadenarlos. Entonces, nos enteramos cuando llaman al 911 a través de un número de teléfono o si ya tienen los nuestros, pues nos contactan de manera directa. Son los vecinos, ¿no? Los que denuncian. Siempre son los vecinos que dicen, oiga, estoy escuchando permanentemente un lloriqueo, no están los padres de familia, ya me asomé y alcanzo a ver a unos niños, te dan más información. Entonces, eso la mayoría de las veces termina en tragedias. Sí, claro que sí, pero bueno, ahí hay mucho que trabajar, estamos trabajando, nosotros por eso insistimos en obtener tanto el recurso humano como el recurso económico para hacer un trabajo serio, por supuesto, contratar gente o personas con el perfil adecuado, checar sus antecedentes, porque luego pones a un director, una directora a ciertas áreas tan neurálgicas y les vale gorro, les pasa el día y la noche y no se dieron cuenta ni dónde estuvieron, años, años y son recursos y son tiempo y la ciudadanía cada vez más en el hueco, no hay nadie que los ayude a salir. Por eso es muy importante ver a quienes, no meter al compadre o a la comadre porque me ayudó en campaña, tengo un compromiso, no, hay que meter a la gente que de verdad valga la pena y hay mucha gente que vale la pena. Ya tienes cinco años trabajando con este programa, ¿cuál es el termómedo real de la violencia contra la mujer en Cancún? Mira, hay que aceptar que las cifras son muy altas y como decía Tony, no podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que ocurren todos los días situaciones que, en el caso, por ejemplo, del maltrato contra los niños, lo que decía Tony hace un rato, de los niños que se han dejado en casa por tantas horas de trabajo que tienen que cumplir los padres, porque las madres, cada vez hay más madres solteras que tienen que afrontar los gastos de la familia, solas, y pues tienen que salir adelante y sacar adelante a sus hijos. Lo que estamos haciendo nosotros para poder atender, abonando un poco a lo que decía Tony hace rato, poder atender esta parte es tratando en el tema de la recomposición del tejido social. Estamos trabajando eventos con participación ciudadana en los que la gente pueda reunirse, que podamos conocernos como comunidad, que tengamos acceso a redes de apoyo, porque no es lo mismo dejar a tu hijo solo, completamente, dentro de tu casa, a contar con el apoyo de una vecina a la que le dices, nena voy a dejar a los niños un rato, te encargo que estés pendiente, te encargo si pueden a lo mejor estar contigo un ratito, a veces por todos estos temas de abuso que escuchan las mamás tampoco quieren arriesgarse a dejarlos en otros lugares, pero sí podemos atender un poco a esta problemática a través de estas redes de apoyo que se pueden ir generando con la recomposición del tejido social, que además son muy importantes para las mujeres que son violentadas. Una mujer violentada que no tiene una red de apoyo está completamente vulnerable a su agresor. Lo que buscamos a través de los programas es que se consigan estas redes. ¿Cómo cambiar el chips a la mujer en pleno siglo XXI cuando dicen muchas todavía, si no me pega no me quiere? Mira, estamos trabajando muy fuerte. eso ya no existe, Sergio. Aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, hay casos que así lo dicen. Hay mujeres que no dejan al marido porque dependen económicamente de él y si los dejan a ver qué hacen con el hijo. ¿Cómo decirle a la mujer oye, si te levanta la mano no te quiere? Mira, tenemos una... Hay un termómetro, ¿no?, para pedir la violencia. Sí, pero además tenemos una condición que es parte del termómetro de lo que tú decías y tiene que ver con los celos. La mujer actualmente piensa que un hombre que la cela es un hombre que la ama. Si no me cela es porque no le importo, pero si me controla, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué te pusiste así? ¿Por qué te pusiste la faldita? Ah, es porque me ama y tiene miedo de perderme. Estamos trabajando muy fuerte en los temas de prevención. ¿Sabes? Trabajamos con padres de familia para tratar con ellos el tema del cariño. Tú necesitas una persona que no tuvo cariño en su vida por parte de su entorno, no tiene cariño para ella misma. Está buscando llenar huecos que vienen de su pasado con cosas del presente. Y entonces ahí es cuando vienen todas estas cadenas que se van formando con hombres que las violentan a ellas y a sus hijos. Y ellas quieren permanecer en esos lugares pensando que van a volver a dejar ese vacío en ellas si continúan ahí. Entonces, son situaciones que tienen que venir desde la prevención. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas a amarse primero ellos mismos. Es muy importante llegar ahí a ese punto porque evidentemente lo que dice Sergio estas cuestiones de que si no me pega no me ama se están tornando cada vez más violentas lo que ha provocado que sean los propios parejas quienes violentan de manera agresiva hasta la muerte a sus propias mujeres. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar ahí en decir no porque vengo con la faldita, no porque vengo con el escote un hombre en la calle me va a hacer algo. Hay que cambiar ese chip desde el agresor también. Es correcto. De hecho, mira, ahorita se ha incrementado muchísimo el número de delitos que se cometen contra mujeres a través de las redes sociales. Las mujeres están buscando hombres que las quieran en las redes sociales. Entonces, buscan al soltero, buscan al jubilado, buscan gente que pueda darles ese respaldo que no tuvieron desde pequeñas. No hubo en casa una figura que les diera seguridad como padres y entonces ahora ellas buscan todo eso a través de redes sociales y creen que pueden cumplir una fantasía en la que ven a un hombre. Pero uno sabe que es un gran riesgo. Es un riesgo gravísimo que ya está teniendo grandes consecuencias. Entonces, estamos trabajando en esa parte de empoderarlas para que se amen primero ellas. Cuando tú te amas a ti mismo, puedes repartir amor con los demás que son tus hijos, que es todo tu entorno. Una mujer no necesita una pareja para complementarse. De repente nos vendieron la idea de que estamos incompletos y necesitamos otra parte para complementarnos. No, realmente somos seres completos, tenemos vidas independientes, somos individuos por eso, porque hacemos una vida independiente y aunque yo sea tu esposa y tú seas mi esposo, tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Entonces, pero en algún punto nos confundimos y quisimos llenar algunos vacíos con el otro y entonces cuando eso sucede es cuando nos hacemos de estas relaciones codependientes en las que nos lastimamos. Así es, Julio, y bueno, y esto de la violencia sí hay que como obtenerle mucha dedicación porque pues van a aumento estos famosos delitos del feminicidio, entonces donde se provoca precisamente esta mala relación entre las parejas y hay que acabar para que Cancún no se ubique o aunque esté ubicado ahorita porque hay alerta de género ahorita por feminicidios, hay que trabajar mucho en eso. Sí, es así, en definitiva y eso es lo que estamos haciendo toda la gran gama de temas que tenemos en el amplio catálogo pues está a disposición de la ciudadanía, todos que quieran hacer uso de esas herramientas y estamos en la mejor disposición de acercarnos, de estar con ellos, de regresar si es necesario. Hay unos nuevos temas como son Escuela para Padres, nuevas masculinidades que hoy en día son las más requeridas y son las que están llegándole a la gente y eso es muy importante porque si bien es cierto que el hombre en su inmensa mayoría es el generador de la violencia, no es el único, la mujer cada vez se descubre más también que es parte del varón por pena, no declara, no denuncia, pero también es acosado y es violentado en muchos sentidos. Entonces, pues hay que trabajar en todos los temas y estamos más que dispuestos y felices de que la ciudadanía nos busque. Nosotros trabajamos de muchas horas al día, muchísimas horas al día y cada vez que nos llaman estamos muy dispuestos, muy agradecidos con la persona que nos llama porque para nosotros representa nuevas oportunidades de servir a la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos una agenda muy apretada pero siempre es un gusto que alguien nos diga oye, me llamó mi vecina, puede acercarse con mi maestro o quiere platicar con usted unos temas que están aconteciendo con nuestros hijos, nos llaman de la Secretaría de Educación, nos piden, de todos lados de esas instancias nos llaman para llevar esas pláticas. Afortunadamente hay un trabajo serio, hay un trabajo formal que ha ido ganando terreno con, pues contrario a quienes no hacen un trabajo serio y formal. Entonces, eso nos da a nosotros un nivel de credibilidad que cada vez son más instituciones y más personas que nos buscan. ¿Qué otros servicios brinden en este lugar? Mira, aquí en el Centro de Prevención de la Violencia contra las Mujeres la intención es poderle dar a una mujer todo lo que requiera para poder salir de una situación de violencia. Tony, hace un rato preguntaba cómo salimos de estas situaciones. Lo primero que una mujer necesita para salir de una situación de violencia es información. ella necesita saber cuáles son las instituciones que le pueden brindar apoyo, cómo puede, hace rato decía Sergio, dejar de ser dependiente económicamente del esposo. Es que no lo dejo porque ¿quién mantiene a mis hijos? Aquí damos capacitaciones en técnicas, por ejemplo, de bordado de sandalias, de crochet, de costura, de belleza. Todos estos temas tengan un modo de vida. Todos esos temas abonan a que ellas no dejen el hogar para salir a trabajar, sino que ahí mismo al cuidado de sus hijos e hijas puedan ser generadoras de ingresos para su familia. También tenemos temas que abonan a la educación. Nosotros ponemos aquí en el centro comunitario a la mano de ellas el tema del IEA, por ejemplo. Tenemos convenio con el IEA. La Secretaría de Seguridad Pública tiene una escuela en la colonia Avante donde damos educación para adultos. Entonces, ellas pueden seguir estudiando, pueden seguirse capacitando. Las capacitaciones que ofrece también a nivel municipal nuestra presidente, nuestros funcionarios, también abonan a que ellas puedan continuar obteniendo logros que las motivan. Además, el tener un documento que acredite que terminaron X o Y curso las motiva para seguir adelante porque entonces dicen ah, pues sí puedo, o sea, sí se puede, lo puedo lograr, pues ahora voy por más, ahora quiero otra cosa. Hemos visto historias de logros de estas mujeres tanto dentro como fuera de la dirección y la verdad es que es muy satisfactorio poder alcanzar cada vez a más personas. La idea del centro comunitario es que a través de la difusión del lugar y de todo lo que en este se ofrece, la gente vaya apropiándose del espacio y cada vez tengamos más gente interactuando porque además en este lugar te comento, Sergio, no solamente damos estas capacitaciones sino que brindamos el espacio. Si tú, Tony, sabes hacer cocina fría, vienes a dar clases con nosotros, padrísimo, y nos integramos con otras mujeres. Aquí es hacer comunidad, recomponer el tejido social, abonar a que nos conozcamos, a que nos apoyemos, a que existan estas redes de apoyo aquí en este centro. La responsabilidad es de todos, sociedad, comunidad, gobierno, para estar precisamente en esta red de apoyo para todas las mujeres que se sienten violentadas. Es correcto. Hay que hacer sinergia entre población y autoridades y devolverle a Cancún lo mucho que nos ha dado. Yo creo que a Cancún le debemos mucho, los que hemos vivido muchos años acá, y es momento de cambiar el chips a todos, porque es increíble que la inseguridad actualmente está como nunca. Como nunca, y lo que es importante, pues, el llamado y el último mensaje del director es que vengan al centro, acudan si no saben, aquí van a tener toda la información, van a ser orientadas, canalizadas y capacitadas para empoderarse y saber que tienen derechos y que pueden hacer una vida con una pareja, pero sabiendo siempre hasta dónde poner un alto. Es muy importante antes de que sea una víctima irremediable y aumenten las cifras frías de feminicidios, que es lo que no queremos en Cancún. Último mensaje para irnos. Claro que sí. De ti, un mensaje para irnos. Pues yo nada más quiero invitar a todas las personas, ya sea señoras, señores, niños, porque todos sufrimos violencia, todos, que no están solos, que siempre van a tener aquí una mano amiga, quien los oriente, quien los apoye, quien los ayude, y siempre hay una solución, por más grande y que estés pasando tu problema, siempre aquí vas a encontrar un apoyo y una solución. Acude con nosotros. Acudan así, pues muy bien. Pero antes de irnos, tenemos unas, Sergio, unas importantes, este, unos testimonios, unos testimonios, unos testimonios de vida, que escúchelos, están muy interesantes. Pues amigos y amigas de Cancún Channel, continuamos aquí en el Centro Especializado para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, ubicado en la Región 101. Y bueno, tenemos un testimonio de vida de una chica increíble que va a dar su testimonio y cómo ella ha podido salir adelante. A ella le vamos a dar por nombre ficticio a Anabel. Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. ¿Cómo te diste cuenta de que sufrías violencia? ¿Quién te maltrataba? Pues, para empezar, me di cuenta que sufría violencia cuando me empezaron a explicar diversos temas en la escuela y pues sufría por parte de la violencia por mi padre. Era muy duro y fue muy difícil de asimilarlo ya que pues igual no él no nunca me comprendió nada sufrí violencia sexual por parte de él él nunca me apoyó en nada yo estuve sufriendo también violencia física y emocional al ocultar mis sentimientos y todo lo que sentía y física porque cuando no quería él me forzaba me pegaba contra la pared agarraba la hebilla de su cinturón o cualquier otro objeto que encontrara y con eso me golpeaba y así sucedió en bastante tiempo bastante tiempo y cuando estabas en la familia tu mamá que decía ¿cómo buscaste ayuda? pues mi mamá nunca supo porque pues yo nunca le conté por miedo por temor pero la única persona que me ayudó fue mi tía porque al contárselo a ella se lo contó a toda mi familia y entonces me empezaron a llevar a terapias me llevaron a denunciar pero pues como bien dicen fue demasiado tarde cuando yo ya me había dado cuenta cuando me intentaron apoyar y bueno después de eso ya buscaron ayuda a través de tu tía y llegaron al centro así es aquí al centro ¿cómo llegaste? ¿cuál fue los canales de apoyo que te dio el personal de esta institución? pues yo me enteré de este programa por parte de un tío y me dijo oye mira se ve interesante es un centro donde te van a ayudar y pues me interesó fui a las oficinas y me atendieron muy bien me inscribí y empecé a venir aquí recibí ayuda por parte del psicólogo que me empezó a dar pláticas entonces igual mi mamá empezó a venir conmigo todavía lo sigue haciendo y pues ella me apoya junto con mis hermanos este es un centro donde te enseñan a salir adelante a darte cuenta de que en verdad vales mucho y vale la pena que tú estés aquí que sigas adelante ¿qué mensaje le darías a los jóvenes como tú que en el hogar en la escuela o en el matrato en el noviazgo sufran de este tipo de violencia? pues que no tengan miedo más que nada sé que es duro sé que es muy difícil pero que no tengan miedo que hacen su voz y vayan a denunciar y pidan ayuda porque es muy importante no quedarse callado muy bien Anabel por último ¿cuáles son tus sueños? ¿cómo te ves de aquí a 10, 5 años después de pasar esta infancia tan dolorosa pero hoy te veo como una chica empoderada en ti ¿cuál es tu aspiración? pues más que nada es poder terminar mi universidad ser una gran abogada y poder ayudar a los que más lo necesiten ese es el mayor sueño que tengo salir adelante muy bien Anabel excelente ojalá lo cumpras aquí Cancún Channel te vamos a apoyar para eso en lo que necesites cuando quieras dar tu testimonio más adelante tienes los canales abiertos de Cancún Channel muchísimas gracias por tu testimonio gracias a ustedes amigos y amigas pues continuamos con esos testimonios de vida aquí en el centro especializado de prevención contra la violencia de género y hoy tenemos otro testimonio también lo hable por parte de Karina quien nos va a platicar cómo sufrió violencia en el noviazgo hola qué tal Karina cómo estás ya bien cuéntanos cuál es tu testimonio bueno lo que pasa es que hace seis meses me habían pasado una situación con mi novio de parte de las drogas en cambio él tenía unos rasgos muy diferentes a los que antes yo creía conocer de él él empezaba a notar cambios muy diferentes y de la nada empezó con agresiones y eso como que ya lo fui notando más que nada empecé más con mucho miedo no sabía a quién acudir igual le empecé a comentar a mis amigos porque ya no sabía qué hacer y cuando comentaste qué te dijeron que acudieras a dónde o qué tipo de consejo ellos te te brindaron bueno primero que nada me dijeron que les dijera a mis padres que ellos también eran más que nada primordial para decirles y ya de ahí acudir a un centro de prevención para que más que nada yo también esté consciente de las acciones que me ha dejado marcados y la verdad eso sí creo que me han apoyado mucho ¿cuál fue lo primero que notaste en tu relación de pareja? ¿algún tipo de agresión que tú decías es sencillo solo me jaló el brazo me jaló el cabello tú empezabas a notar de manera constante de esta agresión? al principio fue más que nada llegó drogado con toda la pena del mundo yo pues lo acepté y de la nada ya estábamos en una fiesta estaba todo intoxicado en muy mal estado y yo lo quise llevar a su casa pero de la nada yo me di la media vuelta y me jaló del cabello creo que ese fue el primer paso en el que llegó a una violencia ya en adelante empezaron los golpes ya una cachetada de ahí empezó más insultos ya después el más doloroso que me ha costado es un golpe en la cara en la cara ya notaste que era más agresivo cada vez que se intoxicaba ¿qué tipo de sustancia consumía? bueno más que nada lo que yo conocía era la marihuana y se inyectaba ¿tú lo hiciste con él? no, nunca creo que también eso fue el primer paso porque estaba molesto ajá exactamente ya llegaste al centro buscaste ayuda y ahorita de esas fechas ahorita ¿cómo te has sentido? ¿cómo te has ido superando? o poco a poco ¿cómo ha sido pues siendo tu proceso? bueno esto empezó hace dos meses en que yo ingresé en este lugar más que nada me ayudaron con el psicólogo porque eso fue una ayuda muy importante que me brindaron me he sentido ahorita más cómoda ya entiendo más las situaciones que están pasando y la verdad yo siento que sería muy buena idea de que a todos los jóvenes que estén pasando con situaciones así que inviten a decirles también a sus padres a alguien que se sientan de mucha confianza que la verdad les puede ayudar mucho mucho sí y me he sentido muy cómoda la verdad ¿tienes alguna aspiración o estás asociando la prepa que estás haciendo en esos momentos? por el momento ahorita solamente estoy trabajando pero la verdad me está ayudando mucho igual este programa muy bien ¿cuál es tu aspiración en los próximos años? tener un buen trabajo estar estable y en realidad que no vuelva a pasar esta situación muy bien muchísimas gracias tenemos otro testimonio de vida María la que vamos a llamar hoy María hola ¿qué tal María? ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien buenas tardes María ¿cómo notaste tú que estabas siendo violentada que estabas sufriendo violencia por parte de tu pareja? al golpearme y no solo los golpes sino maltrato físico y psicológico ya tenías un niño con tu expareja ahora ¿no? sí mi expareja ¿cuántos años tenía en ese entonces tu bebé? tres años ¿pero solo te golpeaba o había algún detonante que lo provocara violento llegaba tomado? ¿en qué circunstancias él te violentaba con golpes? llegaba tomado ¿y te gritaba porque no estaba algo listo? sí cuando él llegaba quería que todo estuviera listo que lo atendieran tal cual ¿y después te golpeaba? sí me golpeaba a mí y le gritaba al pequeño también ¿y después de eso cuando tú empezaste a notar qué hiciste? ¿qué ayuda pediste? ¿tu familia sabía que eras golpeada por tu pareja? no no mi familia no sabía pensaban que todo estaba bien yo al caminar pasé y vi un letrero que decía que daban apoyo psicológico a mujeres maltratadas ¿y te animaste? y me animé me acerqué y me animé a preguntar y es donde descubrí que no solo era maltrato físico sino psicológico y económico también y aquí te han ayudado a superar esa situación ahorita ¿cómo te sientes después de este tiempo y cuánto tiempo llevas aquí en el centro? en este centro llevo tres meses y nos ayuda no solo a los adultos sino también a los pequeños porque ellos también resienten todo este proceso ¿y tu bebé cómo se encuentra ahora? mejor está muy bien ¿y tu expareja? después de todo esto nos separamos y ahorita ya nos encontramos mejor nosotros mi expareja no sé me alejé de él completamente pero también a veces las exparejas o las personas que son agresores también necesitan pues tener pláticas o ser atendidos ¿no? porque son el centro que genera la violencia así es pero se niega a una ayuda entonces debe ser voluntario ¿no? que ellos vengan así es que ellos quieran pero ahora sin embargo bueno ya te veo más recuperada así es ya con una sonrisa ¿no? sí ¿qué mensaje le darías pues a las parejas a las jóvenes porque tú estás joven todavía y que bueno que vengan al centro que no les dé pena porque creo que el principal obstáculo es que les da pena venir y aparte del ¿qué dirán los demás? sí invitarlos a que se acerquen que no tengan pena y que nos demos cuenta que no solo nosotras sufrimos daños psicológicos sino también los hijos ellos también necesitan apoyo porque pensamos que no pasa nada pero sí ellos también lo resienten así es de tanto ver cómo su papá le está pegando a la mamá cómo la está maltratando ellos también se quedan con esa impresión y también necesitan un trato psicológico así es entonces el llamado María para que vengan las personas aunque a lo mejor no estén en una situación grave o que digan no solo me jaló el cabello solo me gritó pero así empiezan así es así empiezan que vengan hazle haz un llamado yo les invito a todos a que vengan al centro comunitario para que reciban ayuda orientación orientación y sobre todo pues salen empoderadas porque saben que tienen derechos así es aquí les enseñan eso y que muchísimas gracias por haber hacer partícipe de tu testimonio con nuestro auditorio de Cancún Channel continuamos aquí en el centro especializado de prevención contra la violencia contra las mujeres pero también hay casos de chicos que son generadores de violencia y agradezco a Aureliano es un hombre ficticio de 28 años quien nos va a platicar su historia ¿cómo iniciaste en este círculo generando violencia en el seno familiar? pues bueno yo me di cuenta acerca de mi situación alrededor de los 13 años un toque fondo puede decirse cuando realmente lastimé a lo que viene siendo mi hermano en casa nunca hubieron normas ni reglas que seguir mis papás casi siempre estaban ausentes y pues la comunicación con mis hermanos era escaso recuerdo una ocasión que nos dejaron solos y como una pelea familiar simplemente con mis hermanos comencé a pelear con el más pequeño entonces en cuanto a eso yo comencé a agredirlo a tal grado en el cual sin darme cuenta ya estaba encima de él golpeándolo sobre la cara y hasta que él empezó a sangrar en cuanto a su nariz y me di cuenta que le había roto lo que viene siendo vasos sanguíneos fue que me di cuenta que realmente necesitaba ayuda y tenía un verdadero problema a partir de eso fue cuando empecé a canalizar la violencia que yo tenía en otras actividades ya sea en deportes saliendo pero yo creo que más que ayuda a sí mismo yo creo que necesitamos buscar ayuda y es cuando vengo aquí al centro de de prevención de la violencia y empiezo a notar que todo esto que se debe en cuanto a la violencia se generó se generó más que nada por estar en la calle en cuanto a mis amistades los cuales me inculcaron ahora sí que se puede decir valentía no tanto valentía sino más bien creo que su forma de expresarse de ellos era de forma violenta era de te decían las cosas de forma agresiva si no te parecías tenías que pelear con ellos tenías que buscar una forma en la que prácticamente por así decirse darte a respetar hacia ellos y de la única forma que ellos entendían era mediante violencia pero no había nadie que te bueno en mi caso no había alguien que me dijera esto está mal el hecho de estar agrediendo a tus familiares provocarles un daño está mal entonces prácticamente aunque uno intente cambiar solo no puede entonces es cuando quiero integrarme a lo que viene siendo un programa y vengo acá para que me canalicen hablo con el psicólogo y me doy cuenta que toda esta violencia que se generó fue por falta de atención ¿de tus padres? ¿por qué estaban trabajando? de mis padres porque siempre se encontraban ausentes y el único ejemplo que tenía ahora sí que eran las amistades de la calle los cuales únicamente era mediante violencia pero te diste cuenta el tiempo por ti mismo ¿no? y por eso estás aquí para recuperarte recuperar pues la cordura y el buen trato con tu familia desgraciadamente tuvo que pasar ese evento el evento en donde mi hermano tuvo que ser internado debido a ahora sí que a mi agresividad y a mi falta de control hacia ello entonces yo creo que esa es la peor forma en la cual uno puede llegar a tocar fondo es decir habiendo pudiendo estar en cuanto hay programas en donde uno puede llegar sin llegar ahora sí que a violentar a alguien más y llegar a ese punto ¿cuál es el mensaje que le darías a los jóvenes a jóvenes que están allá afuera en la calle precisamente porque muchas veces no tienen la atención de la familia de la escuela y están haciendo delincuencia más que nada yo les invitaría a que tomaran la perspectiva de su vida ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que quiero hacer más adelante? probablemente lo que a ellos les hace falta es el hecho de tener una meta de momento solo piensan en el mañana es decir lo que van a hacer mañana pero no se dan cuenta que a través del tiempo ellos no van a llegar a ninguna parte entonces es verse introspectivamente y darse cuenta de que necesitan una meta necesitan estudiar necesitan tener un trabajo necesitan canalizar toda esa ira toda esa violencia en algo que le genere provecho en algo positivo ¿cuál es tu perspectiva? ¿cómo te ves de aquí en dos, tres años? ¿qué quieres hacer? ¿cuál es tu meta? pues bueno una vez que yo logré canalizar esa violencia se puede decir que me puse metas ahora puedo decir con orgullo que pues yo soy titulado y soy licenciado en criminología criminalística debido igual a ese fenómeno actualmente estoy intentando ingresar en alguna corporación en cuanto a la policía para lo mismo ser un ejemplo para las demás generaciones y que se den cuenta de que este ciclo se puede romper y no necesitan llegar a tal extremo para llegar a darse cuenta de lo que están haciendo excelente así es amigos en que de mes en mes hemos tratado este tema y que hermoso ejemplo tenemos de este joven valiente que nos está dando su testimonio de que si se puede de que los jóvenes que están en la calle sin delincuencia vengan a ese centro a buscar ayuda ¿no es así? que si se puede y te puede regenerar yo te veo bien te veo muy centrado después de todo lo que pues también has vivido porque has sido víctima fuiste victimario y ahora estás en este proceso ya de recuperación bien y que seas un ejemplo para más chicos pues solamente decir eso busquen algo que les guste algo que les agrade y algo que se aproveche y céntrense en eso y pues creo que es lo mejor que pueden hacer para ustedes para su familia muy bien muchísimas gracias por tu testimonio tenemos otro testimonio de vida este joven Gerardo ahorita nos va a decir su edad que bueno inició en que no sabía si era violento si no solo que tenía pensamientos negativos Gerardo ¿cómo te diste cuenta que tú dijeras este podría ser un foco rojo para mí o para mi familia? sí bueno este desafortunadamente nunca tuve la atención de mi papá entonces era de solo trabajo y trabajo afortunadamente mi mamá estaba al pendiente de mí sin embargo al tener yo una actitud negativa empecé a generar por decirlo así violencia dentro de mi entorno familiar hasta el punto de pensar este en lo negativo en el diario por decirlo así este cualquier cosita ya sea absurdo era de ya querer golpear de alterarme exactamente entonces eso sí es un foco rojo obviamente porque es decir una tontería y ya era de de querer golpear de querer golpear ¿cuántos años tienes ahorita Gerardo? 19 19 años ¿estás estudiando? ¿estás trabajando? ¿a qué te dedicas? sí estoy estudiando este en prepa abierta lo importante es terminar el estudio la prepa porque ahorita donde quiera que vayas te van a pedir la preparatoria y para que puedas superarte posteriormente ¿cuál es tu visión? ¿cómo te ves más adelante ya que llegaste a este centro? ¿te están ofreciendo la ayuda necesaria para ir como venciendo esos pensamientos negativos? sí bastante afortunadamente acá hay un centro de psicología acá y gracias a estos psicólogos me han ayudado a seguir adelante este estos acá es muy interesante porque me me ha ayudado a hacer una mejor persona más que nada a cambiar mi actitud afortunadamente ahorita ya este ya cuento con una actitud positiva por decirlo así ¿cuál fue este proceso? ¿qué qué te dicen los psicólogos? ¿cómo tú fuiste comprendiendo de si voy a cambiar esos pensamientos negativos a algo positivo? pues más que nada te ayudan a trabajar en ti mismo en tu persona este te toca un fondo y cuando te toca un fondo tú ya tu manera de pensar cambia cambia drásticamente cambia rápido y eso te ha ayudado ¿no? de hecho te veo muy bien muy tranquilo sonriendo eso me da mucho gusto porque se te ve más transparente digo no te conozco pero se te ve en tu risa y en tu mirada ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que podrían estar padeciendo la misma situación que tú? pues más que nada es buscar esa ayuda porque como joven igual a veces uno es muy penoso ¿no? a esa edad también es muy cerrarse entonces pues no hay que tener miedo a buscar ayuda y no es precisamente que estés loco ni nada sino que es más decir que buscar en tu interior ¿no? es a lo que tú sabes a que estás mal y querer hacer el bien entonces yo les animo a a seguir buscando respuestas a buscar esta ayuda que realmente necesitan pues muy bien amigos estos cinco testimonios maravillosos que sirven para que la juventud y todas las personas que pudieran estar viviendo algún signo de violencia pues acudan a estas instalaciones que tiene personal especializado bueno pues ya después de escuchar estos testimonios de vida de verdad que ayudan de estos jóvenes valientes que dieron su testimonio de vida y que dicen que aquí en el centro si los ayudan ya han salido adelante incluso se le ve en sus rostros Sergio si sin duda alguna excepcional el testimonio de estos jóvenes gracias por el espacio que nos brindaron acá y cancunenses tienen un lugar donde asistir a buscar ayuda no están solos muchísimas gracias nos vemos para nuestra próxima mesa hasta luego muchas gracias gracias